y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están en el vídeo de hoy mis amigos vamos a hablar sobre las notas del parche de la actualización que se lanzó el día de ayer en todas las plataformas la verdad mis amigos me estuve esperando un poco para poder traerles este vídeo ya que hoy les tengo un anuncio parroquial el día de ayer estuve esperando a ver si en el transcurso del día wildcard anunciaba algo sobre la nueva versión a la actualización del unreal engine 5.4 lo cual pues no se nos mencionó absolutamente nada si lo soy bien sincero yo esta información la esperaba leer el día viernes cuando salió el community crunch pero no nos mencionaron nada si se iba a retrasar si se iba a salir no sabemos nada hasta el momento amigos yo pienso que a lo mejor se va a retrasar un par de días más a lo mejor hasta el viernes se nos dice fecha o hoy mismo nos dicen saben que pues no va a poder salir este mes al que sigue o qué sé yo pues la verdad es una actualización que muchas personas esperan que me han comentado que prácticamente poniéndole a argaz en death el unreal engine 5.4 el juego va a volar el juego se va a actualizar solo el juego ya no va a necesitar optimización vas a poder jugar desde tu tostadora y te va a ir bien eso es a lo que he leído amigos que la verdad no creo o sea creo yo que aparte de un buen motor gráfico necesitas también una buena optimización un buen trabajo de parte de los mismos desarrolladores vale en mi opinión no me putien amigos pero bueno eso lo quería mencionar primero la verdad no quería hacer un vídeo de un minuto entonces pues lo complementamos un poquito con el de hoy y si llega a salir algo se los haré saber amigos vale varias correcciones de fallos se cambió la cantidad de tinkering desk que puedes almacenar una de una pila a cinco la cantidad de elementos almacenados en el escritorio no cambiará se corrigieron las turbinas eólicas que aparecían encendidas cuando no lo estaban ya no puedo balancearme con el cosmo en el modo fotografía se corrigió el efecto del post proceso del agua que se muestra cuando se usa el modo foto mientras estás en un cubo vacío los huevos de cosmo ahora tienen el tamaño adecuado en la silla del gigante raptor el itziornis ahora deberá traer peces dorados una versión menor solamente para clientes de steam se corrigieron las cajas de suministro que no mostraban su as en la configuración de gráficos bajos se solucionaron algunos problemas con los cosméticos personalizados que se descargan dinámicamente y no aparecen hasta que vuelves a iniciar sesión las motos sierra ya no provocan que los jugadores de tamaño pequeño o mediano se lancen se corrigió que la pelea de supervisor a veces no mostraba el cronómetro correctamente ok es el over ser de la cueva tec de la isla vale solución del lado del cliente para que el basilesc y el carquinos obtuvieran niveles en las estadísticas de oxígeno se corrigió la calidad de lss que no se guardaba correctamente en los idiomas se corrigió que el posicionamiento del jinete en la silla decorativa del ravenger fuera incorrecto se corrigieron que las turbinas eólicas que aparecían encendidas cuando no lo estaban no puedo balancearme con el cosmo en modo foto que es lo que ya habíamos leído se corrigió el efecto pos proceso del agua que se muestra cuando se usa el modo foto y bueno ya de ahí en más es lo mismo vale no hay más que decir bueno pues eso amigos ustedes que creen yo siempre lo he dicho a fecha que le ponga wildcard por más que nos lo confirme meses atrás que fue en este caso siempre agréguenle mínimo unas dos semanas más cuídense mucho nos vemos bye